Que yo me encuentre lejos de mi patria querida Nunca me olvido de ella, es parte de mi vida Que yo me encuentre lejos de mi patria querida Nunca me olvido de ella, es parte de mi vida Cuando me gritan chileno alzo mi emblema Describo sus colores con nostalgia y pena Cuando me gritan chileno alzo mi emblema Describo sus colores con nostalgia y pena El rojo es por el copihua y por su sangre de Aucana Blanco azul en los cielos con la estrella solitaria El rojo es por el copihua y por su sangre de Aucana Blanco azul en los cielos con la estrella solitaria Te amo mi Chile querido de Maracordillera Y el estar lejos de ti es una terrible pena Te amo mi Chile querido de Maracordillera Y el estar lejos de ti es una terrible pena Chileno soy, chileno soy, chileno soy Donde quiera que yo vaya Te llevo chile en mi corazón Chileno soy, chileno soy, chileno soy Donde quiera que yo vaya Te llevo chile en mi corazón Chile querido de Mar a Cordillera Y el estar lejos de ti es una terrible pena Te amo mi Chile querido de Mar a Cordillera Y el estar lejos de ti es una terrible pena Chile no soy, Chile no soy, Chile no soy, Chile no soy No me quiera que yo vaya, te llevo Chile en mi corazón Chile no soy, Chile no soy, Chile no soy, Chile no soy No me quiera que yo vaya, te llevo Chile en mi corazón No me quiera, te llevo Chile en mi corazón Chile no soy, Chile no soy, Chile no soy, Chile no soy No me quiera que yo, Chile no soy, Chile no soy